¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Séptimo día Y son las 7 Sí Y me voy ya En teoría si todo sale bien ya podré respirar la próxima vez que grabé Los ojos ya hoy Muy de mejor, tengo mejor cara aunque no he dormido nada hoy Así que... Eso Me voy ¡Muy buenas! ¡Otra vez! No sé cuántas veces os he saludado ya hoy En fin, ya puedo respirar Estoy muy emocionada Puedo respirar pero... Pero no noto los olores, ¿sabes? O sea... No noto tanto Sigo teniendo... No sé si lo oí, pero moquillos Pero eso... Os voy a ser sincera porque... Pues para eso estamos, ¿no? Para contar la experiencia O sea, sacar los tapones es lo peor de todo De toda la experiencia en general O sea, es mal Es molesto y duele Porque son unos tapones Yo pensaba que serían, pues yo que sé, así Pues no Son así Yo no sé... No hay tanta nariz No caben, no lo entiendo Yo que sé O sea, notas la sensación de cómo te están arrancando desde aquí Yo que sé, es horrible Además Se hacen como unos tapones de mocosidad aquí Pero luego te tienen que... Bueno, no da igual Es que no quiero que sea desagradable Vuestro despertar, ¿sabes? Pero es lo peor Lo bueno es que es rápido Dentro lo que cabe O sea, ya está Ya ha pasado Y ya soy normal de la vida También me he sacado esto O sea, la tirita esa Y tengo la puntita muy redondita No sé si lo podéis... Ojo, es que... Lo siento, ¿eh? Pero se ve como la mierda Tengo la puntita muy... Muy redondita Muy tierna Muy tierna, la verdad Y ya está Espero recuperar el olfato Dentro de poco Porque yo quiero comer Y cuando como yo Si no disfruto ¿Para qué comer, no? En fin Hasta luego Buenos días, otra vez Ya no sé ni contar No sé qué día es ¿Puede ser exacto? Supongo que sí, ¿no? Sí Octavo día Y son las... Diez y cuarto Oye, ya es más tarde Pues estoy mucho mejor Estoy mucho más animada Lo único que me duele es la cabeza Un poquito Bastante Pero también es... Yo creo que es que al sacarme los tapones Y descomprimir la zona Ahora noto como que todos los nervios Y toda la cara Y ayer me tocabas así Y me dolía Era como una sensación de si tuvieras Estado quemando al sol durante horas Y luego te tocan la cara Pues lo mismo En respecto a la nariz O sea, respiro lo justo Lo justísimo Pero... Es como si tuviera Mucho resfriado Estuviera muy resfriada Y pues tuviera muchos mocos Así que Supongo que se irá pasando Voy a ir a clase Pero no voy a ir a clase Clase Voy a ir un momento A entregar el parte De la operación Para que me justifiquen la ausencia No sé qué Y hablar con algún profesor Para... No sé ni qué ponerme Es que cuando llevas ocho días Yendo en chándal Es complicado, ¿eh? Yo creo que pierdes facultades De gusto De estilismo Yo creo que sí No sé si dejarme el pelo así O hacerme una coletita Creo que al final me decanto por la coleta Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy ya es el noveno día Y... Es la hora ya de irme al médico Me voy a sacar ya todo Para ver el resultado final Eh... Supongo que, bueno Si estáis viendo esto Probablemente sepáis que no se ve el resultado final hoy Es decir La nariz permanecerá bastante hinchada Durante unos días Al menos hasta que haya pasado Un mes o así Pero más o menos Pues ya ves Más o menos los resultados Tengo mucho miedo De que no me guste Pero bueno Confío en que sí Nada Eso Que... Que ya os enseñaré cómo ha quedado Bueno Creo que no hay mucho que decir Me veo hiper rara Como os he dicho Está muy... Bueno, perdón Perdón Porque con el pegamento y eso Pues me han frotado la carita Y... Y yo bueno Que me he tocado los ranitos Pero bueno Como os he dicho Está muy hinchada Tengo esto muy hinchadito Tengo los ojos separados Y la... La punta Es... Más hinchada De lo que tiene que estar Pero bueno Estoy muy impactada O sea Cuando me han dado el espejo Tenía una mezcla de sentimientos de Me quiero mirar o no me quiero mirar No te ves No sabes cómo reaccionar Porque o sea No es que no te guste Es que... No... No te reconoces Es como que Estás viendo a otra persona Es muy raro Y con 17 años Viéndome con la misma nariz Pues... Pues me he dorado Es que... Es increíble No entiendo La cirugía Ha avanzado demasiado No lo asimilo, tío No lo asimilo Es muy fuerte No sé cuánto voy a tardar en acostumbrarme Pero es que es muy fuerte Ahora me he... Arreglado Tengo un poco Porque me he sacado el empegostamiento Y me voy a ir Ah, toma el corsaco No, me voy a ir con mi madre Así que... Eso Voy a estrenar mi nariz Y nada, eso ¡Qué guay! Ya... No sé Si a alguien le interesa Pues ya haré algún vídeo Explicándolo todo Ya estoy en casa Repito No va a quedar así la nariz ¿Vale? Porque sé que se ve incluso un poco artificial Pero es que está muy hinchada Parezco un señor avatar Pero quería despedir el vídeo Y ya está